Hola amigos, el Señor me los bendiga a todos. Bienvenidos a mi primer videoblog. Mi nombre es Reina Cristina y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunos consejitos que pudieran serles de utilidad si ustedes quieren viajar a Europa o a cualquier parte del mundo, pero de mochilazo. Bueno, y pues mi esposo y yo decidimos hacer este viaje de mochilazo por la principal razón de la economía que es más económico viajar de mochilazo que llevar una maleta. Y bueno, es que en la maleta pudiéramos decir, bueno, es que nos caben más cosas porque las aerolíneas nos dan 25 kilos, la oportunidad de subir 25 kilos y decimos, bueno, 25 kilos voy a poner esto y voy a poner lo otro, voy a poner lo otro, pero pues en realidad cuando estamos allá es que es mejor traer en la mochila de 10 kilos porque vas a viajar de un país a otro y las aerolíneas de allá pues sí te limitan, son más económicas pero también limitan el peso en las maletas. Entonces, aparte también es más práctico porque puedes tomar tu mochila y caminar por Europa que aparte es toda una aventura caminar por Europa, es algo muy bonito ir viendo la ciudad, experimentando los aromas, los colores, los sabores de la ciudad, viendo personas, disfrutando en realidad por Europa caminar, es muy lindo, es una experiencia muy bonita. Entonces es mejor con la mochila que una maleta que la tengas que ir arrastrando. Aparte, allá va a decir 10 kilos es muy poquito, pero en realidad no, mi esposo le puse 8 kilos y mi maleta iba con 7 y medio, pero llegando allá hay muchas cosas que comprar y se te va a antojar en realidad comprar algo. Entonces ya vas agregando algún jeans, vas agregando algún suéter, alguna mascada y es bien bonito. Entonces es mejor tener capacidad para atraer cosas de allá. En verdad que sí te va a servir mucho esto. Bueno, y otro consejo que te quiero dar que sé que te va a ser muy útil es que tres semanas antes o un mes antes tú tomes algún complemento alimenticio que contenga vitamina C o vitamina C. porque el movernos de nuestro país, estar en otro país, nos pudiera causar alergias, el cambio de clima, la atmósfera es muy diferente. Entonces sí nos pudiera causar alergias y hacernos pasar un mal rato en nuestro viaje. Entonces te recomiendo mucho eso de la vitamina C para que tu cuerpo, tu organismo esté reforzado y no sufras en este sentido. Otro consejo que también será muy útil, cuando nosotros viajamos, el estrés, el encierro del avión, la gente, los aromas, de pronto hacen que nuestro estómago se revuelva en el vuelo y podemos, o la comida no nos cae o no sé, o sea, tenemos náuseas en nuestro vuelo y nos pudiera hacer pasar también un mal rato. Lo que yo les recomiendo es que tomen su almohadilla para que sea un poquito más llevadero a esas 10 horas o 12 o 8 horas que vayan a volar en el avión. Entonces tomen su almohadilla de descanso y ustedes exprayen su perfume de favorito, su perfume favorito, que ustedes no se cansan de olerlo, lo exprayan así. En este caso, mi perfume, este que estoy exprayando, es uno de los que a mí me gustan mucho, es La Petite Robeneur de Garlane. Entonces, este es un perfume muy rico, muy relajante, traes asco y te puedes descansar oliendo la fragancia de tu preferencia. Entonces, esto te va a ayudar mucho, te va a gustar mucho y va a ser muy agradable para ti el dormir oliendo tu fragancia. Bueno, este es otro consejito que espero que les sirva también. Bueno, y algún otro que también te va a ser de mucha utilidad y que, bueno, yo no lo hice, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido hacerlo, pero ustedes sí lo van a hacer y van a ver que les va a servir mucho. Es otro, supongamos, por ejemplo, que por lo mismo que traes tu estómago revuerto, no comiste en el avión o porque la comida no te cayó o no te gustó o fue muy poquita y pues te faltó, ¿verdad? Entonces, traemos hambrecita y de pronto llegamos a nuestro destino, pero es de noche, es muy noche o es muy temprano. Aparte, estamos en un lugar que no conocemos, entonces, pero traemos hambre. Entonces, yo les recomiendo mucho que lleven, aquí decimos en México, lonche o lunch. Obviamente, nosotros que quisiéramos ver aquí en México hacer taquitos y llevar taquitos, pero bueno, no se puede, no se puede, que ojalá que se pudiera. Pero, entonces, ¿qué es lo que es? Miren esta vasijita que yo tengo aquí. Entonces, lo que yo hubiera hecho, me hubiera gustado mucho hacer, es esto, comprar algún alimento enlatado. En este caso es atún, aquí, o algún paté de su preferencia, no sé. Miren, lo ponemos aquí. Y galletas saladas, en este momento yo no tengo aquí galletas saladas, pero algunas galletitas o panecitos de su preferencia. Sal. Salecito, estos sobrecitos de sal, a ver, estos sobrecitos de sal que dan de pronto en la comida rápida, para las papas fritas o algo, te dan el sobrecito de sal. Y aquí lo podemos agregar, todo de preferencia que sea así, enlatado, con código de barras, así para que no haya problema. Entonces, todo enlatado, porque es una de las cosas que la aerolínea te pudiera permitir, ¿verdad? Entonces, así, sal, pimienta. Sí, sí te gusta, obvio, ¿verdad? Este, algún tecito, algún tecito. Azúcares, azúcares, azucarcita en polvo. Y algún cafecito, bueno, yo también ahorita mismo no tengo sobrecitos de café. Entonces, sobrecitos de café y sobrecitos de crema para café que venden sueltos. Entonces, pudiéramos llevarlos también. Y algún polvo que es para bebida dulce, pues, agua de, este en este caso es agua de horchata, pudiera ser de melón, de frutas. Bueno, este es para nueve, este es para nueve, porque es el que tenía. Pero hay para un litro o para dos litros. Entonces, ya podemos agregar aquí. Y en el hotel a donde va, la agua en Europa, la mayoría es potable. Entonces, pudiéramos, este, nosotros llegar al hotel donde estamos y en algún vaso. O llevar, inclusive, algún vasito que cupiera aquí. Y hacer, llegar y prepararnos un café. Bueno, algunas galletitas que lleváramos también aquí. Y aquí podríamos llevar dos desayunos, dos cenas. Y créeme que va a ser la diferencia. Se te va a ir ocurriendo poner cosas y lo que te pequepa, miren. Esto cabe perfectamente al fondo de la mochila. Entonces, ustedes van a llegar y van a comer tranquilamente. Y ya otro día, este, más relajados, más tranquilos, panza llena, corazón contento. Vamos a buscar el lugar de nuestra, alguna comida que nos guste, algo que se nos antoje en aquel lugar. Bueno, y pues, por hoy es todo. Espero que este consejito les guste. Y en el próximo videoblog voy agregando algunos consejos que a mí también me sirvieron mucho estando allá. Y los invito a que lo vean para que vean estos consejillos. Y no les pase de perdido, de pronto, algunas cosillas que nos pasaron a nosotros estando allá. Entonces, estas son las recomendaciones que en esta ocasión les doy. Espero que les sirva. Bendiciones a todos. Bye.